Tuvo la misión de construir algo más grande de lo que heredó y el caso de Fox es particularmente complicado porque fue una persona que dejó ir la oportunidad de llegar a un acuerdo nuevo, diferente con los peristas y con los perredistas para construir algo distinto. En este contexto es que crecieron las organizaciones criminales. Entonces, piensen ustedes que ocurrieron dos cosas, más o menos simultáneas. Una es que desde finales del sexenio de Zedillo, pero especialmente cuando el PRI y la presidencia se divorcian con el triunfo de Fox, con la migración del poder hacia los gobernadores. También muchas de las funciones que en la práctica correspondían a la federación, aunque legalmente no, como es la seguridad pública, como es el poder judicial. Temas que son locales, pero que en la práctica había un enorme peso del gobierno federal antes. Los nuevos gobernadores, los gobernadores a partir de ese momento se convirtieron en virtuales señores feudales. Dice una amiga mía que México es el único país del mundo que ha ido de ser de una monarquía a un feudalismo, porque se hicieron muy fuertes los gobernadores cuando antes el dueño era el rey. Pero casi prácticamente ningún gobernador se dejó a invertir en los temas de seguridad pública. Y esto fue porque estaban en la borrachera del momento, en la borrachera de la democracia, en la borrachera de los recursos públicos. Las discusiones en la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, eran sobre cómo extraerle más recursos al gobierno federal, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos estaban en cómo voy a ser un candidato para la presidencia en el futuro, en vez de cómo voy a manejar, administrar bien las cosas en mi estado. Mientras eso sucedía, ocurrieron dos cosas en el otro lado. Uno es que la rentabilidad de las organizaciones criminales comenzó a disminuir en Estados Unidos, y empezaron a desarrollar el mercado en México. Y segundo, sobre todo a partir de septiembre 11, hace 10 años, por primera vez los americanos empezaron realmente a cerrar la frontera y a tratar de obligar a que cualquier cruce fuera por conductos legales. Empezaron a cerrar espacios que antes utilizaban las organizaciones criminales para exportar droga. Entonces, por primera vez tuvieron las organizaciones criminales una búsqueda de espacio territorial para poder construir túneles que antes prácticamente no construían, para poder tener mecanismos de acceso a Estados Unidos que antes no tenían. Entonces, algunas carreteras se volvieron clave y había que tener control de esas carreteras. Torreón cruza cuatro carreteras importantes, entonces era un lugar que había que controlar y así sucesivamente muchos otros lugares. Todo esto para decir que mientras estaban dormidos los gobernadores, las organizaciones criminales estaban creciendo. Y entonces, para cuando voltearon los gobernadores, y cuando volteamos todos, ya había un problema distinto que existía antes. En adición a eso, y quizá más importante, en el pasado se controlaba no porque los priistas fueran mejores, sino porque la fuerza del Estado mexicano era tan grande que pintaba una raya. Les establecía muy claro, se vale que cruces, que lleves la mercancía del sur al norte. No se vale que hagas nada dentro de México, que hagas daño dentro de México. Hoy en día esa no es una amenaza creíble, no hay la capacidad de hacer cumplir esto. Y todo esto ocurrió a partir de mediados de los 90, y cuando llega Calderón se da cuenta de que hay un problema espantoso, de que el gobierno ya no tiene capacidad, ya no tiene presencia física en toda la frontera, ya no tiene capacidad de actuar en ningún lugar. Si la estrategia que utilizó o no fue buena o mala, es una discusión que podemos tener luego. Pero yo creo que fue una respuesta muy razonable, muy responsable. El hecho de hacer algo era una respuesta muy razonable y muy responsable de una persona que es correcta y decente. Yo creo que hay muchas críticas válidas a la estrategia seguida, pero creo que es un tema que no se puede simplemente decir hizo bien o hizo mal. Creo que entendió que había un problema que habían ignorado los gobiernos anteriores, sobre todo el de Fox. En el tema económico...